Buitres y canallas de la república milagrosala que nos parecía un tema saliente de la jornada que el campo ha decretado un paro para el próximo 13 de julio el miércoles 13 de julio el campo hace un paro usted dirá por qué en un mundo que tiene tanta hambre en un mundo en el que están ganando todo lo que obtienen en estos momentos cifras siderales que no tienen parangón en la propia historia de los dueños de los grandes campos de los dueños de las cerealeras igual van a hacer un paro el pretexto podría ser el combustible pero ya sabemos que han hecho tractorazos como el recordado último en la ciudad de buenos aires porque sí porque están en contra del gobierno se deja el manejar en el campo muchas personas miles de personas por aquellos grupos de conducción que están filosóficamente ideológicamente en contra de un gobierno inclusivo y progresista y lo están desde el primer día y viven buscando pretextos cuál puede ser la razón para que se repitan estas escenas el próximo 13 de julio que le pasa al campo cuánto más tiene que ganar para calmarse en un mundo devastado por el hambre y por todas las situaciones de iniquidad que le toca afrontar a miles de millones de personas y en la argentina también a millones de personas que le pasa a los conductores del campo que le pasa a los ricos del campo a los que lo son a los que se llevan permanentemente todo por delante al presidente de la sociedad rural y de las otras instituciones que dan vergüenza cada día en el comportamiento que tienen porque es político porque de ninguna manera esta gente puede estar molesta por algo si no han parado de ganar dinero entonces qué quedaría para aquellos que están en una situación de enorme desventaja para los que no saben si comen esta noche para los que no saben si van a tener trabajo mañana y tantas otras situaciones que tienen que afrontar la mayoría de la gente lo que llamamos el pueblo en la República Argentina cómo se atreven cuál es el sentido del poder que han desarrollado por qué este desprecio por qué abofetear por qué insultar de esta manera al resto de la población qué es este paro que promueven para el próximo 13 de julio qué significa a qué se refiere cuál es la razón que pueden esgrimir que les va mal que no están ganando que hay sequía y no son ayudados como siempre ha sucedido que hay inundaciones y no son ayudados como siempre se les ayuda desde el estado y el estado es el pueblo el pueblo siempre está tendiéndoles una mano es al revés la gauchada la hace el pueblo y ellos la reciben por la sequía por la inundación por lo que fuere y en tiempos de ganancias exorbitantes como esta que le podemos mostrar a ustedes anuncian el paro para el próximo miércoles 13 de julio de qué está hecha esta gente por eso es que hablamos de buitres y canallas 32% más en el maíz 33% en la soja 43% en el trigo y pese a esas ganancias en tiempos récords en tiempos de guerra de hambre de muerte y de exilio para millones de personas aunque no ocurra aquí ellos con todas esas ventajas que solamente han sido para ellos no quieren ceder absolutamente nada y tan solo por la posibilidad de tener que ceder porque las retenciones que alguna vez fueron el doble de lo que son ahora las quieren en cero eso sí que es quererla todo para ellos todo absolutamente lo que deja de ganancia el campo se tiene que quedar en manos de los más ricos porque mucho dudamos que sea en el poder de los más pobres de los sectores del campo que verdaderamente trabajan el campo y se sacrifican este campo es argentino está en el mapa de la argentina se corresponde con los intereses de los argentinos no los de una familia que tiene ese campo es tremendo lo que está sucediendo y vamos a volver sobre este tema pero como decíamos antes lo que marcó esta jornada lo más interesante es esto que presentamos de esta manera persecución a milagro la persecución enloquecida a milagro sala hoy tuvo un capítulo muy especial cuando el presidente de la república resolvió ir con algunos acompañantes de su gobierno a visitar a milagro sala en el hospital donde está internada un abrazo extraordinario fraterno de un hombre que afronta lo que humanamente genera milagro sala la inmensa gratitud por todo lo que ha hecho y el sufrimiento que provoca la manera en que la han castigado una presa política y el presidente lo sabe y está allí por eso al mismo tiempo inmediatamente aparecieron organizaciones que dicen bueno intervengamos la justicia de jujui sabe usted el mamarracho que hay detrás de la justicia de jujui ahí está el presidente hablando con milagro sala un viaje especial que tiene un enorme valor en lo humano pero también en lo político que es una expresión que enloqueció hoy a toda esa derecha desquiciada de antemano que se ha pasado la jornada criticando el viaje de alberto fernández por ese lado uno no puede menos que aplaudir el gesto que ha tenido con milagro sala sabiéndose como se sabe todo lo que ha padecido esta mujer que lleva miles de días preso presa por una situación en la cual la justicia ha mostrado como nunca su verdadero rostro pero también vamos a escucharlo al presidente hablando de la justicia y creo que particularmente de la justicia de jujui dando razón desde nuestro punto de vista a aquellas entidades que están pidiendo la intervención de lo que llamamos justicia de jujui mi ministra de mujer género diversidad fue abogada de milagro sala conozco en detalle la situación procesal de cada uno de esos juicios y por eso sé de lo que hablo les pido por favor a los tribunales jujeños le pido por favor a la corte suprema de justicia de la nación que empecemos a enmendar las barrabasadas jurídicas que se hicieron en los años anteriores y que se hacen de una vez y para siempre en jujui y en cualquier lugar de la república este tipo de acciones bueno si se registran este tipo de acciones que están por afuera de la justicia ahí es que uno sueña que el gobierno tenga más énfasis mire la justicia de jujui cuando llega gerardo morales tenía una determinada integración del tribunal supremo llevó un proyecto a la legislatura de la ciudad para ampliar para poner a su propia gente para que tomaran la determinación a nombre de gerardo morales los que votaron que sí que ampliaban el tribunal supremo fueron elegidos por gerardo morales para llevar a nueve la integración de ese tribunal supremo y una vez logrado esto el tribunal hizo lo que a gerardo morales se le antojaba cuando en algún momento se produjo una especie de divorcio con algunos de ellos hace poco tiempo la protesta era de aquellos que había designado gerardo morales porque ahora los querían cambiar porque le convenía a otro tipo de tribunal esto es un manejo totalmente político por consiguiente la pregunta que le hacemos a los juristas y vaya si lo ves alberto fernández no hay motivación para que se intervenga la justicia de jujui la relación de gerardo morales con el gobierno siempre nos ha llamado la atención felicitamos y valoramos este gesto de alberto fernández pero gerardo morales se ha comportado de alguna manera como una especie de amigo en muchos tramos de este gobierno vamos a ver vamos a recordar cuál es la mujer que está presa que es lo que ha hecho el próximo 7 de julio se estrena una película que tiene que ver una vez más con milagros ala por favor vayamos con las imágenes de la película y de lo que nosotros hemos recogido cuando visitamos jujui para que quede muy claro lo que esa mujer hizo con su gente con miles de trabajadores que construían su propia casa con parque de diversiones que jamás soñaron los chicos que viven en jujui alguna vez hemos recorrido con un dron sobrevolando todo lo que son las obras ahí lo tiene de milagros ala y usted no lo puede creer esto es lo que hizo la mujer que hoy motiva la condena al presidente de todos los organismos de derechos de derecha porque fue a verla mire usted todo todo lo que se pierde en la vista lo levantó ella con su gente cada casa cada camino cada centro de salud cada lugar educacional esto es lo que hizo milagros ala nunca lo olvidemos haciendo esto por supuesto que trabajando con su gente tenía que pagarle su gente un día fue el banco a retirar el dinero con el que le pagaba a quienes hacían estos trabajos y desde ese momento entre clarín y el pro y macri la convirtieron en una delincuente y gerardo morales la eligió como la gran adversaria política sobre la que fue construyendo el poder que en estos momentos tiene en esa provincia todo esto es milagros ala lo sabía y si lo sabía lo recuerda y si lo recuerda puede entender por qué el presidente de la república tenía una especie de obligación consigo mismo de ir a ver una mujer que está tan injustamente presa esto es lo que hoy ocurrió mientras tanto morales dice lo tenemos ahí a morales diciendo espero que se recupere para que cumpla la sentencia la señora milagros ala que ha sido visitada por el presidente que se mejore pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común lamento mucho que no esté el presidente acompañándonos en este acto que es tan importante vamos a poner otra vez el comienzo de lo que dice porque usted ve como termina gerardo morales él habla de su humanismo para provocar una sonrisa que siempre viene bien pongámoslo a gerardo morales en el momento en que habla que el nombre de su humanismo a ver cómo es que lo dice en mi convicción humanística le deseo mi convicción humanista bueno lo dice de otra manera pero cómo creerle a una persona que tiene a milagros ala custodiada por la policía jurídica de la provincia por si se escapa por si vas a saber que inhumano más no se puede ser no se consigue bueno apareció por supuesto bullrich donde hay inhumanidad bullrich dice esto es lo mío y allá fue corriendo y puso un tweet feliz de la vida de poder participar y dijo con el dólar paralelo en su máximo histórico y más de medio país sin gasoil en lugar de estar reunido con su gabinete o de mínima con su equipo económico el presidente abandonó sus responsabilidades y viajó para apoyar a una presa por corrupción y lópez murphy dijo qué oportunidad para seguir siendo un servil del sistema una vida dedicada al servilismo pobre lópez murphy su compromiso le dice al presidente debe ser con los 47 millones de argentinos no con la delincuencia lópez murphy que es un gran servidor de los delincuentes del país no entiendo cómo tiene cara para andar de paseo en medio de la crisis con el dólar imparable y sin gasoil mientras los argentinos trabajan para pagarle el avión privado lópez murphy un personaje legítimo del sistema y seguimos hablando de buitres y canallas porque los hay por todos lados acá tiene elija usted si es buitres y es canallas estamos hablando de pino el presidente de la sociedad rural que señala ya afiliándose totalmente a la idea de que el paro es algo bien realizado el del próximo 13 de julio lo encubre señalando que no hay una sola propuesta hecha a ellos que valga la pena medidas que por ahí se toman sin por ahí consultar con los actores que somos los que trabajamos puede llegar a generar un problema hacia adelante fíjense el gasoil hace unos meses una decisión de bajar el corte del biodiesel que nosotros dijimos que era malo eso no venía bien tenemos menos gasoil hoy ese tipo de cosas digo tomemos medidas consultando con quien se tiene que consultar qué buena idea claro consulten con él él les va a dar inmediatamente la solución todo para nosotros nada para los demás que es la síntesis de la vida de ellos sino hablar con la uya preguntarle a Funesto de Rioja cómo ve la mano qué es lo que quisiera que hicieran bueno todas las importaciones abiertas totalmente y todo lo que nosotros tengamos para exportar totalmente bueno muy bien esa es la consulta que esos quieren que se les haga es una barbaridad el comportamiento que tienen en el egoísmo la insolencia el sentido de la impunidad que han desarrollado quiere ver otra vez cuánto ganan cuánto han incrementado sus enormes ganancias ahí lo tiene el país 32 la soja 33 usted sabe lo que es aumentar esas ganancias en dólares en este tiempo en esta época con el mundo devastado un mundo del que le vamos a mostrar algo muy elocuente Macron y Biden se van en algún momento de distensión se ponen a charlar y presta atención a lo que le dice Macron a Biden che ojo más o menos se lo hago tipo de conversación de amigos ojo que con todo esto que le estamos haciendo a Rusia nos estamos perjudicando a nosotros yo no quería que esto fuese de tal manera y alguien viene y les avisa ojo que por qué no hablamos adentro porque vieron que lo estaban filmando y entonces se fueron para adentro pero dejaron estas expresiones que muestran claramente como son los hombres del poder por eso disculpe sorry turn to the with your advisor I took the commission to call Andy that so I call for increasing the production to provide the new so I've already told me two things one I'm at the maximum maximum what he claimed and this is my depave commitment second calling to the Saudis can increase un poco más de 150 o un poco más, y no tienen grandes capacidades, antes de seis meses. El último punto es sobre lo que hacemos en el rússio. Gracias. No se conocen muchas imágenes más reveladoras que esta. Primero que están diciendo la verdad. Sería bueno que lo vea el personaje de la sociedad rural, los que van a hacer la marcha, el paro del campo el próximo 13 de julio, ese es el mundo. Están dos de los hombres más fuertes de la tierra diciendo, che, este es un lío bárbaro. Hablé con los saudistas, dicen, más no podemos, no podemos sacar más petróleo, que tiene que ver naturalmente con todo lo que se necesita de combustible en el mundo. Y en cuanto a lo que estamos haciendo con los rusos, están hablando de que es un desastre porque esto les está jugando en contra y nosotros somos las víctimas directas de todo esto. Pocas ocasiones he tenido, como seguramente usted también, de ver algo que sea así de revelador, a auscultar de esta forma lo que son las conversaciones del poder. Haber estado en ese patio cerca de esa charla entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Francia. Che, ojo, estamos haciendo todo mal, no va a haber. En los próximos cinco meses no va a haber combustible. Y aquí tenemos al tal Pino explicando que nosotros dijimos que el gasoil, que no iba a haber. Sí, muy atentos habrá que estar a lo que pasa con el gasoil, pero en el mundo entero. Nosotros les vamos a mostrar ahora cómo viene el asunto del gasoil. A él, a lo buitre y canalla que habita en cada una de las personas que proceden de la manera que lo están haciendo, en medio del hambre, de la desesperación de millones de argentinos. Mire, vamos a dar una vueltita. ¿Me acompaña? Empiezo por Canadá. En Canadá, lo que ha pasado, paro de camiones, esto que también tenemos en la Argentina desde ya, porque el problema es mundial. Acabamos de ver al presidente de los Estados Unidos y al presidente de Francia decir, che, ojo, tengamos mucho ojo, los saudistas no pueden más. Y por eso Biden manda a emisarios a hablar con Maduro para que caigan de rodillas frente a Maduro. ¿Cómo será la cañada si el gato la cruza el trote? Es una barbaridad lo que está sucediendo. Y tomo la Argentina, le muestro esto, para que usted piense en los buitres y canallas del paro y marcha y todo lo demás del próximo 13 de julio. Hay que ser muy cruel, hay que no tener corazón y la gente de campo debería reaccionar como ya lo ha hecho. Esto es en el Reino Unido. Echen un vistazo de lo que está sucediendo. No solamente la Argentina tiene problemas con un mundo en el cual los líderes más trascendentes tienen que cuchichear para decirse que es un desastre lo que se viene. En los próximos cinco meses todavía puede ser peor esta barbaridad del mundo. Quiere seguir dando vueltas en España. Mire lo que es España. Del Reino Unido saltamos a España. ¿Usted cree que solamente es en la Argentina que tenemos estos dolorosos inconvenientes? Pero después se va a enterar de algo muy interesante de saber sobre el combustible para decirle a este buitre, a este canalla que recién hablaba de nosotros, le dijimos al gobierno ¿Por qué no nos vienen a consultar a nosotros que le vamos a dictar la posta? ¿Se puede vivir así con estos canallas buitres comandando absolutamente todo? Por supuesto que escudados, apañados, apoyados en los medios de comunicación de derecha de la Argentina. No se pierda el anuncio del programa de Gustavo Silvestre porque va a estar en vivo Alberto Fernández. Tiene cosas para hablar naturalmente hoy. Y ahí tiene Ecuador. Ahí está Ecuador también para que hagamos un paneo sobre lo que pasa en el mundo. Esto es así. Para todos es igual. Canadá, Reino Unido, España y volvemos sobre Ecuador. Y por supuesto, podemos recalar también en la Argentina con los inconvenientes que hay. Pero, mire lo que es esta placa sobre el consumo de gasoil. Porque a lo mejor a usted le han hecho creer que no hay una gota, que fue un desastre. El consumo récord de combustible que también tiene que ver con la actividad económica del país. Nunca pierda de vista. Nunca deje de relacionar una cosa con la otra. Las vendas de gasoil en estaciones de servicio aumentaron 23% en mayo. Pino de la sociedad rural, 23% en mayo. Y son las más altas desde el 2015. Le hablamos a todo canalla y buitre a quienes le dedicamos especialmente nuestro programa de hoy. El despacho de gasoil aumentó más de 10% este año en comparación con 2019. Después, con estos datos, con ese mundo que le presentamos y que no puede ser ocultado, como si lo ocultan los otros medios, porque no quieren que usted razone. Tenemos problemas con el gasoil. Pero no somos los únicos. El mundo está en guerra, tiene esos problemas. Valdrá la pena después, quizás, mostrar nuevamente lo que fue la charla de Macron con Biden. Dos tipos de los cinco más poderosos que uno pueda encontrar en el poder político del mundo. Poder político, eso sí, con las limitaciones que eso tiene. Para que venga Nicolás Pino y diga esto que le vamos a escuchar ahora. Hoy tenemos un país convulsionado. Hoy tenemos un país convulsionado. Yo estoy en Formosa ahora. En el norte se nota muchísimo más el problema de la falta de gasoil que en algunas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires o Córdoba. En el momento que más necesidad tenemos, o en uno de los momentos que más necesidad tenemos, pasamos lo que pasamos. Esto no se podía prever. Esto no se podía prever. Esto es lo que son capaces de decir, de sacar ventajas de cualquier situación. La falta de gasoil es preocupante, pero hay que decirle a este señor que se quiere quedar con todo, él y sus amigotes, que también hay falta de pan. Es un poquito más grave. Y no hacen absolutamente nada por eso y para eso, salvo negar cualquier mínima solución que ellos pudieran aportar para que haya pan. Sacan ventajas, se comportan como buitres y como canallas. Quizás una síntesis sea lo que veíamos ayer y vale la pena pasar nuevamente sobre Santilli, diputado ahora, a lo mejor candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sobre la muerte de alguien que todavía no había recibido ni sepultura con su hermano, escuchando, igual quiere sacar todo tipo de ventajas y hablar contra el gobierno para justificar, para que se entienda que el gobierno es el culpable de esa muerte. Un personaje bochornoso, vergonzoso, este señor Santilli. Y miren ustedes lo que le reprocha inmediatamente el hermano. Si no lo vio, vale la pena. Y si lo vio, después tenemos algo para contarle sobre el personaje Santilli. Es durísimo lo que nos estamos enfrentando. Es decir, acá tenés un gobierno que hace meses que sabía que esto iba a pasar y no hizo nada. Empezó con 4 provincias, 7 provincias, 19 provincias, hoy todas menos Tierra del Fuego. Pero esta es una vida que se podría haber salvado, que no tendría que haber pasado. Este es un hecho que no debió haber sucedido. Digo, acá está la clave, destruiste una familia con hijos, con nietos, hermanos. Esas cosas, esto es lo que nos está destrozando, nos está desintegrando, como ven, nos estamos desintegrando como país de esta manera. Entonces, y el ejemplo viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si de arriba hacia abajo vos tenés peleado un presidente con una vicepresidenta y hacia abajo se pelea todo el mundo, termina con el suelo que tenemos. Hola, 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 hola. ¿Qué, Diego? No quiero, no, o sea, no quiero que politice, o sea, si me querés ayudar, no politice nada. Si me querés ayudar, no politice nada. No meta el gobierno. Yo quiero lo único que quiero que haya justicia. Eso es lo que vos decís, me chupa, perdóname, me chupa tres huevos. Es así, perdón. Yo quiero que los responsables que estaban ahí vayan presos. Los que lo mataron, los que lo mataron. Es lo único que quiero, pero claro. Los que lo mataron. Si vos querés hacer política de esto, no me interesa. No, no, no. Yo digo que esto se podría haber evitado. Bueno, pero lo que estás hablando es eso, no me interesa a mí. Yo digo que esto se podría haber evitado. Yo digo que esto se podría haber evitado. Es lo único. O sea, no soy partidario de ningún gobierno ni de nada. No, no quiero que usen a mi hermano como lo está usando. No, pero es importante, es importante contextualizar. La cobardía, además de Santilli, que no sale a defenderse él. Es la periodista la que tiene que salir a jugársela a nombre de la nación más, porque tiene a ese entrevistado diciéndole no, interrumpiendo lo que era claramente el discurso de Gustavo. Un hombre que todavía no se fue sepultado su hermano y lo están usando políticamente. Y él ve el canal que ya sabemos cómo juega, canal de Macri, por otra parte, con el personaje Santilli, sentado allí procurando como buen buitre, como buen canalla, que es a quienes hoy dedicamos esta columna, decir las cosas más improcedentes. Sabía hace cinco meses, dice el doctor Santilli. Sí, Macron y Biden también lo sabían hace cinco meses, hace ocho meses. Y mirá donde están cuchicheando en un patio que se les viene el mundo encima. Son unos bandidos, unos sinvergüenzas. Y hay que decirlo de cierta manera, hasta burlando un poco la elegancia que usted merece cuando nos dirigimos a cada telespectador. Pero los adjetivos van perdiendo rango. Uno en una época decía sinvergüenza. Y la palabra tenía un peso enorme, sinvergüenza. Ahora nos dice sinvergüenza cada rato, lamentablemente. Y entonces es como que está diciendo muy poco. No alcanza la palabra para la dimensión de Santilli. ¿Quiere ver algo de Santilli? Para que tengamos el personaje un poquito más completo. Mire estas placas. ¿Quién es Santilli? Esto es tomado de Orsay, las sociedades offshore. Su mamá figura como propietaria efectiva final de una empresa llamada La Querice Internacional limitada y radicada en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Algo más? A ver. Su hermano, exgerente comercial de empresas del grupo Clarín, cuando no iba a estar Clarín en algo que sea mafia. Es el manager, o sea, principal de una empresa llamada South Touring LLC. En el estadio de Florida, Miami, Estados Unidos. Considerado un paraíso fiscal. Claro, como se sabe todo esto, Santilli en algún momento llegó a decir que offshore, offshore tiene todo el mundo. Uno camina por el conurbano, por ejemplo. Mire cómo lo dice Santilli. Piensa usted en caminar por Berazategui, qué sé yo, andar por Luján, andar por 3 de febrero y tocar timbre. Usted tiene offshore, naturalmente. Claro que sí. Absolutamente. Véalo. Pero vos mismo lo decís, es para pagar menos impuestos, es para hacer planificación tributaria, contabilidad creativa, lo que quieras, como lo quieras llamar. Sí, sí, contabilidad creativa. Pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo. O sea, eso sucede en todas partes del mundo. Distinto es... No, no lo hace todo el mundo. No, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, no. Entonces no lo hace todo el mundo. Qué descubrimiento en la charla con Ale Berkovi. Son unos bandidos. Lo son. Y hacen mucho daño. De verdad que uno podría tomar las palabras de Santilli, las que él quiso usar para favorecerse con la muerte, trágico episodio del camionero, las podríamos usar al revés. Estos tipos son los que apuntalan que el mundo sea tan injusto, tan desigual, y que hoy él diga, offshore tiene todo el mundo, mientras en otros lugares están diciendo, pan no tenemos lo que tenemos nosotros y muchos. Esta es un poco la tragedia informativa dentro de la que estamos en la Argentina. Ahí estaba La Nación, La Nación, TN y otros canales que lo acompañan por intereses, porque les queda cómodo, porque los periodistas naturalmente se vive mejor del lado de la derecha. Están los contactos, está la plata, están los contratos, uno va donde quiera en cualquier momento. Sí, es más lindo. Ahora, hay ciertas dignidades que se están perdiendo muchos. Miren lo que es esto que me dice el equipo de producción, se ha preparado una especie de combo, como le llamamos, para ver el golpismo que tenemos hoy día en la Argentina. El presidente, ¿está en condiciones intelectuales, psicológicas y políticas de seguir al frente del timón hasta 2023? Esas señales técnicas que vamos a ir decodificando nos hablan de que es cada vez más la gente entendida que ve un futuro turbio, oscuro, sombrío para la economía argentina cada vez en un plazo menor, como si la tormenta se aproximara. El gobernador de La Rioja, que se llama Ricardo Quintela, habla del golpe que la nación quiere dar. Estamos consumiendo, lamentablemente, informaciones todas negativas, nada positivo. Hay un canal que se ha creado recientemente, con intereses muy concretos, muy claros, con periodistas que conocen toda su orientación, que todas las sucesivas programaciones que tiene son programaciones políticas para destruir, desestabilizar y generar las condiciones favorables para un golpe institucional. ¿Usted está acusando? Está perfectamente identificado, perfectamente identificado. Usted está hablando de la nación, usted está hablando de la nación más. No, de la nación, de la nación más. Sí, bueno, podemos adjuntarles otros para que no se sientan molestos. Los de TN se revolvían, se daban la cabeza contra la pared. ¿Cómo? La nación, solo la nación quiere dar el golpe. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿A qué estamos jugando entonces? ¿Cómo nos ignora el señor Quintela? Como dice solamente el diario La Nación, dándole el privilegio de ser los antidemócratas más fehacientes que tenemos hoy día en la Argentina. Estaban desesperados seguramente, uno los puede imaginar, porque ha sido una actitud despreciativa, amigo Quintela, esto de dejar afuera a los que son precursores de cualquier golpe, como ya bien se sabe. Mire la pregunta que le hacen a Cafiero de la nación más. La nación más va y se sienta a una conferencia de prensa y presta atención a la pregunta que le hacen a Santiago Cafiero y la muy buena respuesta que recibe. En relación con el diálogo con Boris Johnson, ¿no fue poco diplomático, digamos, el planteo del presidente, tomando en cuenta que podemos todos coincidir con el objetivo de recuperar las Malvinas, pero tal vez el modo en el que se lo dijo no provocó el efecto deseado? Gracias. Para nada el presidente fue irrespetuoso, el presidente fue firme. Yo lamento que a veces surja el cipallismo culposo en Argentina. Yo lamento que a veces surja el cipallismo culposo en Argentina cuando un presidente se planta y dice las cosas de frente. Pero la verdad, este presidente no anda con vueltas. No utiliza estos foros internacionales para ir a pedir perdón, para ir a pedir disculpas en nombre de nuestra historia. Reivindica nuestra historia y mucho menos banaliza la causa Malvinas. Y mucho menos pierde el tiempo mostrando goles de tiro libre o mostrando pavadas en este tipo de foros, aplaudidas a veces por la prensa de turno. Para nosotros es importante que nuestra historia se sepa, que nuestra historia se reivindique en todos los actos. Por eso se hacía referencia a la cuestión de Malvinas. Claro, nosotros es un pilar de la política exterior la causa de Malvinas. Estuvo muy bien, estuvo muy bien Cafiero, pero esto le costó un semáforo rojo de la mafia de Clarín, inmediatamente, por esto que dijo, que no sé si usted le puede encontrar lo desparejo, porque con franqueza no lo vemos, y le metieron un semáforo rojo. Podemos ver la mafia de Mañeto diciendo hay que castigar a este muchacho, un elogio inaudito, inaudito, increíble, inadmisible, inexplicable, el elogio de Cafiero. Destacó que Alberto Fernández lo paró en seco a Boris Johnson, no dijo esa expresión, al advertirle que si no negociaba las Malvinas no avanzarían en otros temas. ¿No está bien? ¿No es formidable? Y dice, la consecuencia en el semáforo rojo que le entregan a Santiago Cafiero, aislando más al país. ¡Qué barbaridad! En la etapa del martes de Clarín, la mafia sabe del diálogo de Alberto Fernández, que le dice a Boris Johnson, es difícil, no podemos avanzar si no hablamos de la soberanía, en otros temas. Y Boris Johnson, que tiene la arrogancia del imperio, imagínese, le respondió allí, más o menos, sin que se sepan las palabras textuales, hace 40 años que eso está saldado, haciendo alusión a la guerra. Pero miren, Fernández reclamó por Malvinas y el premier británico, un capo, un genio, le respondió, esto terminó hace 40 años. ¿Se puede ser más cipallo, más traidor a los intereses nacionales? ¿Qué es Malvinas? ¿Para esta gente nada? ¿Qué fue lo que estudió usted desde pequeño, desde chico? ¿Qué era Malvinas? ¿Qué fue en su vida Malvinas? Para que ahora aparezca la derecha cuando gobierna, y los medios de comunicación que siguen estando al frente del poder real, para decirle que el presidente de la república, de los argentinos, su presidente no podía ir y decirle, mire, si no hablamos de soberanía, como dijo el otro día Cafiero en colonización, no podemos avanzar en otros temas, no es decoroso para el país estar hablando tranquilamente de negocio, como si estuviéramos en el mejor de los mundos, mientras usted se lleva por delante todo lo que tiene que ver con Malvinas y todo lo que produce y todo lo que genera Malvinas, etc. Tenemos que sentarnos a una mesa a conversar, y el otro dice, mire, esto está saldado hace 40 años, pero ¿qué es lo que usted rescata como periodista? La actitud del presidente argentino, el del imperio está defendiendo naturalmente algo que es una, desde ya una vergüenza. Boris Johnson dice además, mire, lo que seguramente alegra muchísimo al diario El País, Johnson comparó, quise decir a Clarín, Johnson comparó la guerra de las Malvinas con la situación de Ucrania, comparó a las Malvinas en 1982 con la determinación de Ucrania a decidir su futuro durante la conversación. Bueno, los ucranianos que uno sepa estuvieron toda la vida allí, los que están en Malvinas están en esta vida, esta generación allí, pero no estaban allí, no era de ellos. ¿Cómo puede comparar una cosa con la otra? Le contestó muy bien con un tuit Guillermo Carmona, veamos lo que dice Carmona, efectivamente el Reino Unido denuncia en Ucrania la vulneración de la integridad territorial por parte de otro estado. Exactamente lo mismo que denuncia la Argentina desde 1833, cuando Gran Bretaña invadió y usurpó las Malvinas y deportó a autoridades y habitantes de la Argentina. Cuando ocurren estas cosas inmediatamente aparecen la Bullrich, la Espina, los personajes que ellos usan normalmente, pero hay una que es Gardel, bueno, perdón Gardel, hay una que es muy importante para Clarín, es Carrió, y apareció Carrió, pero en La Nación más, porque va de un lado a otro, a veces se confunde, la invita en La Nación más, aparece en TN y dice, no, debe ser en La Nación más, aquí hay otro programa, estamos haciendo, estamos mostrando nieve en Ushuaia ahora. Entonces se va para otro canal y dice, caramba, cómo estoy yo, de la cabeza. Y entonces se fue a La Nación más. Y allí en La Nación más dijo, lo que usted va a escuchar, pero quiero que se prepare, Techín, ella de Techín no recibe nada. Muy bien, ¿quiénes son los que reciben de Techín? Sí, ya sé que muchos, más o menos uno tiene una idea. Pero qué quiere decir usted con que de Techín no recibe nada. No hay presidente. No hay presidente, una demócrata de aquellas. No hay presidente. Bien vendría un Guaidó. El tremendismo que ella misma denuncia. Y por último, le dice al periodista, si no existe hay que inventarlo como hago yo. Le parece que esto es exagerado de mi parte. Bueno, veámoslo. Lo que nosotros hicimos es que avance el gasoducto y que la auditoría, en todo caso, revise. Porque el problema no es Techín. Y miren que yo soy la única de nunca, recibí nada. Así que tengo autoridad para hablar. Entonces, en este combo, ¿qué pasó? Se me cae el presidente. No existe hoy el presidente de la República. Hoy no existe ya. No, no existe. Esto que dice a la deriva Gliotti, ni siquiera la deriva. No existe. ¿Cuál es la...? Para que nadie... Vamos a un tiempo terrible. Yo no los puedo engañar. Y vine a decir la verdad y me retiro. Porque si no, no puedo hacer propaganda de la verdad. Él sabe todo lo que nadie sabe. Mati, ¿por dónde venimos? Y si no sabe, inventa. No. No. Diputale, Mati, diputale. Yo también hago lo mismo, así que no te preocupes. Dice que... Sí, son muy graciosos, además. Algo dijo de los iraníes y los venezolanos. Mirá si se iba a perder la del avión. Llegó un poquito tarde, porque hace rato que aterrizó y ya está por despegar seguramente el avión, pese a que el juez Villena, pobrecito, no sabe cómo un juez independiente de los poderes políticos de la Argentina, también tiene que ser independiente, si fuera posible, de los poderes políticos, qué sé yo, de Israel y de Estados Unidos. Y ahí tiene todavía el avión retenido. Mientras los iraníes y los venezolanos caminan por Buenos Aires, se lo están pasando bomba, naturalmente, con todo pago. Buenos Aires en vacaciones, en toda época, es una maravilla. Como no tienen de qué acusarlos, ellos pueden ir a cualquier lado, si nunca va a haber una acusación. Si no hicieron absolutamente nada, salvo venir en un avión, trabajando dentro de ese avión, como habían trabajado en 60.000 países. Esto es lo que pasa. Bueno, ella llegó un poquito tarde, pero algo dijo de los iraníes y los venezolanos. Ojo, que Carrió tiene sicarios, ella lo ha dicho, sicarios que le informan. Y tiene todo un sistema de espionaje a su disposición. Puede ser en la AFIP, puede ser en el gobierno de la ciudad. Así que, tomemos nota de esto que dice. Entonces, vamos a tener episodios. Y hay venezolanos, cubanos e iraníes, ligados a inteligencia estoy hablando yo, que van de Ciudad del Este y están entrando por un campo en Formosa. Y hay venezolanos, cubanos e iraníes, ligados a inteligencia estoy hablando yo, que van de Ciudad del Este y están entrando por un campo en Formosa. Perteneciente a un alto funcionario de Formosa. ¿Eso lo van a denunciar judicialmente? Bueno, es que lo que pasa es que en este momento que te estoy hablando, ya sabe el señor gobernador que sabemos que por su campo pasa eso. Está en todo. Es para una película, para una serie. Bueno, ¿se acuerdan de los iraníes que vinieron por el tema Nisman? Deben ser los mismos que como no pudieron entrar porque no venían en el buque bus a ver cómo era la cuestión de Nisman, a celebrar, a festejar, a descorchar champán porque habían matado a Nisman. Deben ser los mismos. Se fueron pero son recurrentes. Van y vienen. Ahora están entrando por Formosa. Cuidado con eso. Recordemos lo que ya nos advirtió alguna vez Lilita Carrió. Ah, ¿no lo tenemos? Bueno. Bueno, no hay problema. Lo hemos visto en más de una ocasión. A veces la máquina no quiere saltar en el momento debido. Esto es así. Pero todos evocamos cuando decía que venían en buque bus los iraníes a festejar aquello de Nisman. Por eso digo, deben ser quizá los mismos que están entrando ahora por Formosa. Cuidado, gobernador, parece que entran por su campo. A campo traviesa, entran con las valijas en la mano, con algún borseguí, qué sé yo. Y se meten en la Argentina y van a hacer un desastre en cualquier momento. Lo está anunciando Lilita. Así que prestemos atención. Un Lilito, de alguna manera hay que llamarlo, podría ser Lacunza. Lacunza que fue promotor enorme de la carrera contra el peso. Ya no les alcanza con el dólar. La carrera contra el peso también lanzó Lacunza cuando dijo nosotros vamos a defaultear, como ya lo hicimos, por lo cual era creíble lo que decía. Vamos a defaultear la deuda en pesos. Miren lo que dice ahora Lacunza. El dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de la política económica. Bien, una frase. El ex ministro de economía arrojó un crudo... ¿Por qué pusimos esto? Bueno, porque... Ya sé, por supuesto, es una manera nada más de señalarlo. Lacunza dice esto del dólar y el que le responde es de Mendiguren. ¿Se habla de cierta alevosía por parte de un sector de la política de que todo reviente en estas jornadas de cimbronazos financieros? Por lo menos no están haciendo nada para calmar la situación. Porque que yo escucha al señor Lacunza, que fue quien puso, quien defaulteó en pesos hace tres años, ayer, ¿cierto? Ayer, que le llamó reperfilamiento. Ahora critique y diga que podemos ir a un reperfilamiento. Lo dije el otro día. Es como ya que el destripador me hable de cirugía estética, ¿no? Es decir, me cuesta creer eso. Entonces, como él conoció lo que es la emergencia, lo que son las corridas, no nos olvidemos que nos dejó con el 54% de inflación sin pandemia y sin guerra. Pero es capaz de hablar. Ellos tiran humo, como muy bien le dijo Ophelia Fernández a Felipe Miguel en la legislatura. Algo que, como planteo, es gracioso y al mismo tiempo muy bueno. Le pregunto al señor jefe de gabinete. ¿Tiene algo para decir en relación al funcionamiento del servicio de alimentación escolar? ¿Tienen, piensan, supervisar a las empresas que están mandando comida podrida a las escuelas? ¿Piensan, tal vez, dejar de contratar a empresas que llevan décadas de multas y sanciones al respecto? Capaz están demasiado ocupados con el tema de prohibir el lenguaje inclusivo, no lo jujo. Debe tomar mucho trabajo. En esta legislatura, a pedido del Ejecutivo, se hace lo que quieran los desarrolladores inmobiliarios para que puedan construir lo que quieran. Desde que entré acá, es torre por acá, torre por allá, este barrio, 50 pisos, dale, bueno. Si se están construyendo más viviendas, si tenemos la misma población, ¿por qué es tan difícil vivir bien en esta ciudad? ¿Puede alguien explicarlo? ¿Pueden explicar por qué el Estado tiene que ayudar a las inmobiliarias a tener departamentos vacíos? Están gastando 8 millones de pesos por día en publicidad y propaganda, muchachos. ¿De verdad le parece prioritario? Creo que si están en la onda de los carteles están, pueden directamente ponerle un cartel a Jefatura de Gabinete que diga, Bunker, Campaña, La Reta 2023, porque ahí está la guita de la ciudad. Me río para no llorar directamente. Ojalá hoy, por primera vez, con mucha esperanza, nos respondas algo. En lo posible que sea, sin mentirnos, señor Jefe de Gabinete, porque para humo ponete una parrilla, arma un fogón con tus amigos. Acá la idea es que el Jefe de Gabinete explique qué está haciendo el Gobierno de la ciudad con transparencia. Bueno, de eso no hay. De eso no tenemos, le habrá dicho el Jefe de Gabinete. Mire, lo que pasa con la educación en la ciudad de Buenos Aires, rápidamente porque nos vamos a la pausa. Emergencia edilicia. El 20% de las escuelas porteñas tienen problemas de infraestructura. Bueno, 200 están en una situación crítica. Nos parecen pocos, ¿verdad? Pero, ¿dónde va el dinero de Rodríguez Larreta, de Felipe Miguel y compañía? ¿Dónde se descarga ese dinero? En publicidad. Mire, 8.366.000 pesos por día. Lo que decía Ofelia. 1.080 por habitante por día. Usted puso hoy 1.000 pesos para la publicidad de Larreta cuando dice la transformación continúa. Más 129% de lo invertido en infraestructura escolar. Es decir, 129% más en publicidad que en infraestructura escolar. Por eso usted ve preciosos carteles que hablan del maravilloso gobierno y ve 200 escuelas que tienen enormes problemas de infraestructura. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le recuerdo que con Gustavo Silvestre, el minuto uno, estará Alberto Fernández, el presidente, retornado de Jujuy. Viene a conversar de este tema y de varios más, porque mire que hay cosas para preguntarle esta noche a Alberto Fernández. Ya venimos. Vamos a hablar en la parte final de los que bloquean al mundo. Mientras esperamos al presidente Alberto Fernández, que va a tener un extenso diálogo, seguramente muchísimos temas, con Gustavo Silvestre, el minuto uno. Hay en el canal esa ansiedad que siempre despiertan estos episodios periodísticos. Pero nosotros vamos con lo propio. Mire lo que dice el New York Times sobre bloquear el mundo. Porque la guerra es toda una locura, pero la guerra se la atribuyen desde Occidente a Rusia y a Ucrania. La guerra la formalizaron ellos desde hace muchos años, además. El New York Times dice, la comida escasea y Occidente se replantea las sanciones a Rusia. La crisis alimentaria amenaza con provocar una hambruna generalizada. Las restricciones impuestas a los productos rusos agravan la situación. De acuerdo con la ONU para la alimentación y la agricultura, en mayo, los precios de los alimentos habían aumentado casi un 30% de lo que costaban un año atrás. De esto nosotros sabemos mucho. Impulsados por los precios al alza del cereal y la carne. Es decir, la guerra se ha convertido en un inmenso error. Por eso vale la pena ver nuevamente a Biden y a Macron en un alto de las reuniones oficiales, conversando, charlando en el patio. Pero por supuesto no pueden parar con los temas que nos importan a todos. Mire usted el diálogo. Aprendamos de este diálogo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo son los poderosos? ¿Cómo nos mienten? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Compárela con la Argentina. Cuando aquí se habla de la falta de gasoil, mire lo que le está pasando a todo el mundo, que es coherente con lo que también, lamentablemente, ocurre en la Argentina. Veámoslo. Gracias. 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 ¿Cómo nos lo frena? ¿Le quiere hablar? ¿Le quiere explicar lo que sucede? Son los hombres que manejan el mundo. Pero hay peores. De verdad, hay peores. Aquí la tenemos a Cassidy Hatch-Rison contando, como asistente de la mano derecha de Trump en el gobierno, la locura de Trump cuando supo que había perdido las elecciones. Mire usted lo que cuenta esta mujer y piense, reflexionemos en qué manos estamos. El presidente se acercó hacia el vehículo para grabar a la steering wheel. Mr. Engel grabó su arm y le dijo, Sir, necesito tomar su mano de la steering wheel. Vamos a volver a la West Wing. No vamos a la capital. En diciembre de 1, 2020, Attorney General Barr ha dicho en una entrevista que el Departamento de Justicia no había encontrado evidencia de granja de elección suficientemente para cambiar el resultado de la elección. Ms. Hutchinson, ¿cómo se reaccionó a escuchar esa noticia? Primero noté que había un cacopo que se caía por la pared. Estaba extremadamente angrión en la entrevista de la Attorney General y había tirado su almacén contra la pared. Así es. Vamos a volver sobre estos materiales porque los estamos presentando acotadamente ya que estamos en el final de nuestro programa y quiero reservar por lo menos un minuto para saludar aquí en Pato del Vecchio a todos los camarógrafos del canal. Yo soy testigo por las transmisiones que he hecho afuera lo que hace un camarógrafo. Son los verdaderos héroes. A mí me gustaría que siempre aparecieran sus nombres en pantalla porque son tan periodistas como nosotros y a veces dicen mucho más con las imágenes. Yo los respeto porque yo estoy hablando con alguna dificultad entre la gente, ellos van entre miles de personas que a veces, depende de las circunstancias, los patean, los golpean, les hacen cualquier cosa. Ellos firme con la cámara para hacer su trabajo. Los admiro mucho y los respeto mucho. Leonardo Harrison se llamaba un fotógrafo que un día como hoy, en 1973, en lo que se llamó el tanquetazo en los tiempos terribles de Chile, filmó lo que terminaría siendo su propia muerte. Apuntaba con la cámara y ahí le van a disparar a él. Este es el momento en el que le disparan al Leonardo Henrichsen. De esto se cumple un aniversario más, 29 de junio de 1973. Por eso hoy es el día del camarógrafo. Y a todos les entregamos nuestro respeto. Hoy especialmente a los camarógrafos. Otro día agradezco a tanta gente que me hace mucho bien poniendo en el aire, de esta manera, nuestro programa. Llega nuestro buque Insignia, nada menos que con la visita de Alberto Fernández. Empieza Gustavo Silvestre. Y nosotros lo invitamos para mañana, después de la entrañable Luli Trujillo, con nuestro programa. Hasta entonces, si Dios quiere. ¡Gracias!